Vamos a invitarlos a bailar para que usted baile en esta noche La música nueva Vamos a bailar esta cumbiota, tema nuevo, disco nuevo para que lo graben En esta noche el barrio sonidero Para que lo graben Juanito Lai, Barcos en Vivo Producción en la mafia Vamos a bailar Cumbia, la chiquis de Satenayda, la buena Vamos a bailar esta cumbiota Para la banda inseparable Todos los fariseos La banda de Morelos Cumbia Sabrosa Dice Dice no presumimos Ni mucho menos Somos creídas Mami Dice llegó la mera mami La Sosa La Sosa, la Sosa La más buscada Esta noche Nunca encontrada Anda bien escondida Para la Tidy, la Sosa Para la Tidy, la Sosa Palataidy, la Sosa Y todas las entrellotas del éxito Que hoy nos acompaña Baila, que baila La come pujolcito Vamos a bailar Baila, que baila La come pujolcito Andamos de boca en boca De puras feas Sin nalgas Y nacas Dice llegaron las mamis de Mami Esa bella Araceli La chila de Brookie La bandita Duela quien le duela Que suelgan ladrando Las pinches perras Y feas Que quieren copiar Llegaron las originales Toda la gran familia mexicana 152 167 Ya se la saben Suena para chiquis Y Juanita TV Que ya está grabando Mi compadre Calibre El sonido Baby Boy Leonardo El mozo Que baila La sangre sonidera Échale un barcito Sube el al aire Un barcito Sube el al aire Llegó Arco Estéreo Dice La salsa Tiene sabor La bachata Sentimiento La banda más chingona Inalcanzable sabor Organización que hoy represento Venga para Spocky El Simba El Dando Chespirito El Zona Luis Torres El Chino El Vicky Boy Yobani Aca Puro Puro inalcanzable Dice Agua de río Agua de mar Conidos y veis Ya te venimos a apoyar La pochomanía Y el Yoba Venga para el Yoba Suena para el Yoba Puro Brooklyn Barrio Dice Somos pocos pero locos Hagan espacio que llegaron La diecinueve Cien por ciento vida Brooklyn Todo Brooklyn Barrio El Chory El Nelly El Quiz Inet Ferre Cruz Lalo El Virosa El Dico El Güero y el Chigón Ángel El Tíber El Gio Venga para el Brian El J El Fri Padrida y el Mago Alexa José Cris y la Chola Belly Barbie Rodolfo Latini Vaposa La Sandra Y todos que faltaron Dice Cuando fumes un cigarro El humo te haga llorar Acuérdate si ven Que siempre te vamos a apoyar Los cumbianeros de sabor Fercho Nález Sergio Rekord El Javi Francisco Publicar Luisito Y el Chino Galvez Viene Viene Balancito Viene Balancito La banda charlatana Ese pinche huevo Suena para el huevo Díselos para la famosa Alexandra y Sandra Las más chulas Para la familia Lozada La familia Vázquez Dice tranquilos Tranquilitos No pasa nada Organización Cumbianeros de sabor Anunciando su llegada El Sergio Hernández El Sergio Rekord Benita Carlos Javi Francisco Publicidades Luisito Lo dice el Chino Galvez Ese chile frito Hoy nos acompaña Luisito El Brandon La Tania La más chapeadora Que baile la Osi Y compadre Jalado Viene Balancito Baila Que baila Échale Smokey Goza Que goza Rolito Vergara El que nunca graba La combia Fumoncito Goza Que está bailando La combia sabrosito La sangre sonidera Juanito Live La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro New York Desde Francisco Puebla Y el grupo Dice Está impactando Chile Al mundo sonidero Chile Millón Y papaya Bochomanía Daniel Los apantalla Contigo Si ven El Yoba Carlitos El panda Y el bocho Queremos hablar A la mochomanía Al Yoba Que nos acompaña Al Costerio Que ya nos acompaña También Bien